La dependencia, este, cerca de su casa, también hacer un simulacro, hacer un simulacro antes de que estén en el momento ya del sismo, porque si no, es cuando ya es peligroso. Todos estos datos van a estar en nuestras redes sociales, también en Salesol TV, recuerden para que no nos perdamos de ningún dato importante. Quiero mencionar algunas de las personas que se están reportando a través de nuestro Facebook para ayudarlos a encontrar, voy a decir rápidamente algunos nombres, pero recuerden que todos están en nuestro Facebook. Es Aiden Arón Arenas Jiménez en Xochimilco, Evandro Alberto Guerrero Suárez de Guerrero, que está en el Hospital Naval y no encuentra a sus familiares. Noemí Arronte Velasco fue a entrevista en la delegación Cuauhtémoc, que hasta el momento la familia no sabe nada de ella. Fátima Navarro en el colegio Enrique Rebsamen, que se decía que ella se estaba comunicando desde los escombros. No sé si esta información sigue siendo actualizada. Hay que mandar información actualizada, por favor, familia, mándenos datos que sepan que aún no se ha sabido si están o no están en lo mismo. Mucha información en las redes sociales, van a estar familia, así que chequen nuestro Facebook, Salesol TV, porque ahí está el post oficial arriba, donde vamos a poder encontrar todo esto. Muchas cosas, vamos a continuar con Mauricio, con Nacho Lozano y Pepe Bandera, que tienen mucha más información de todo esto que está sucediendo. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.